hola en esta ocasión te mostraré cómo hice un farol en forma de cocina de leña vamos al paso a paso en esta ocasión les hice plantillas para que les sea más fácil elaborar el farol en la cajita de suscripciones dejaré el link para que las puedan ir a descargar y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.